hola amigos muy buenos días el día de hoy voy a hacer una pancarta alusiva al día de la no discriminación entonces lo primero que he hecho es tomar un pedazo de cartón de 90 centímetros de ancho por 50 centímetros de alto el cual voy a proceder a forrar con cartulina en esta parte cartulina blanca en esta parte cartulina negra porque yo entré a internet y encontré un tema muy pero muy chévere en cuanto a la discriminación y una imagen también que ya van a ver que es súper sencilla y ¡Gracias! 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 improvisar, con este plumón que ya está gastado y un poquito de pintura entonces lo que yo pretendo hacer es escribirlo así porque con pincel no lo manejo mucho, entonces me da la impresión que me va a salir mal así que quería también decirles, comentarles que he decidido poner las letras así cuanta discriminación, porque realmente que no entraba esta palabra y el resto también ya las pude colocar, pero esta parte de arriba nada más es la que no me estaba saliendo así que vamos a poner ahorita el vídeo para que vean cómo voy trazando las letras y bueno aquí ya tengo el cartel prácticamente a punto de terminarlo y quería que ustedes noten todo el trabajo que hice ya con la pintura porque bueno, es una pintura viejita que tenía por allí, pero que me ha servido bastante que la he guardado, no es nueva, ya hasta se había pasado el vencimiento y todo eso y aquí esté nuevamente aplicando con mi plumón porque bueno ya tengo la pintura blanca, pero para cartulina negra yo no tengo plumón blanco y entonces como me pareció bastante sencillo hacerlo con la puntita de este plumón que he reciclado entonces lo hice nuevamente ya que ya estoy terminando de trazar la última parte del cartel y acá voy a poner mis manos, voy a pintarme la mano y voy a poner la impresión de mi mano allí así que ya yo voy a terminar este cartel y les grabo la última parte del vídeo bueno y aquí les traigo un resultado final aquí más o menos quiero hacer una toma amplia para que vean las letras, bueno como les dije las hice a mano alzada y aquí pueden leer cuánta discriminación en un mundo de imperfectos una frase que me pareció perfecta para esta pancarta que me han pedido y aquí la parte oscura que forré con cartulina le puse stop al racismo así que bueno, ya vieron el vídeo, espero que les haya gustado espero que me regalen un like y si les gusta y quizás es de su agrado me puedan visitar en el canal para que vean muchos más trabajos escolares que tengo así como también de otros temas de reciclaje Dios les bendiga mucho y gracias por estar siempre aquí conmigo y yo aprovecho esta toma para dejarles un mensaje en cuanto a lo que se trata de discriminación si bien es cierto no todas las personas somos iguales pero si todas merecemos respeto todos somos seres humanos y todos hemos nacido con un propósito en nuestra vida tanto el que es rico como el que es pobre el que es negro como el que es blanco el que es cholito el que es de la selva el que es de la sierra todos tenemos que aportar a este maravilloso mundo así que te animo a que tú también le digas stop al racismo aprende a amar a tu prójimo y aprende a valorar lo que ellos tienen para darte que Dios te bendiga